Las críticas han crecido en las últimas horas para el técnico de la selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, tras quedar al borde de la eliminación ante Martinica, en un partido que se complicó más de la cuenta. Sin embargo, en sus declaraciones, el técnico sorpresivamente dijo que fue un accidente. Pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. La selección de Costa Rica logró remontar en los minutos finales a Martinica en un partido que fue sumamente difícil para la sele en todos los sentidos. Una genialidad de Martinica puso a los centroamericanos a rezar durante todo el partido, pues estaban quedando fuera de la Liga de Naciones. En ese sentido, el técnico Luis Fernando Suárez dio sus valoraciones del juego, pues no fue el mejor, ya que en ataque el equipo careció de definición. Tuvieron jugadas claras que no supieron aprovechar, a pesar de que estuvieron 55 minutos, con un jugador más en el terreno de juego. Es por esa razón que el colombiano considera que lo que sucedió se trata de un accidente, ya que lo que hizo Martinica también fue destacado, a pesar de que hubo un dominio claro de la sele en todo el segundo tiempo. Nada fácil, y creo que en ese sentido tengo que valorar un montón de cosas del equipo. que se presentó con muchas dificultades, con un equipo contrario que propuso desde el inicio una presión, una presión grande, después con una buena distribución de juego. En el momento de empezar el juego, no es que nos haya sorprendido, pero sí me parece que hubo un dominio muy parejo del juego por parte de los dos equipos, y a veces un poquitico más de ellos. Después se presenta una situación que había que saberla aprovechar, que es la superioridad numérica que teníamos. Me parece que ahí cambió la situación, nosotros dominamos mucho más el juego, pero ese dominio no se concretaba en el juego, en los goles, y creo que eso era lo más importante. Afortunadamente se pudo conseguir, ya terminando el partido, algo que merecíamos, sobre todo por lo que hicimos en el segundo tiempo. Ahora se viene el duelo más difícil que es contra Panamá, quienes han priorizado desde un inicio clasificar al Final Four. Sacrificaron ser parte de un espectáculo en Argentina, para concentrar a sus mejores guerreros para vencer a Costa Rica, por lo que jugando de esa forma será muy difícil que puedan vencer a los Panas. Recordemos que Panamá cuenta con un punto más que los ticos, por lo que tienen ventaja, mientras que Costa Rica está obligada a ganar a como dé lugar. Pero comenten amigos, ¿qué valoraciones le dan ustedes a este partido ante Martinica? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!